Diversos luchadores sociales, regidores, síndicos, diputados locales y federales del PRD constituyeron este miércoles el Frente Político de Izquierda, donde se pronunciaron por recuperar la memoria histórica del pueblo de Guerrero, su tradición y su lucha, los legados de Lucio Cabañas y Genaro Vásquez, construir una nueva cultura política, una nueva constitucionalidad y una nueva forma de ejercer el poder público. En el evento en Chilpancingo participaron alrededor de 100 mil militantes del PRD de las siete regiones del Estado. Acordaron luchar por la institucionalidad de este instituto. La intención el día de hoy es empezar a trabajar la construcción de una gran fuerza única de izquierda en este Estado que pueda conducir los destinos del PRD o de la izquierda que se lo tiene en el PRD para partir de ahí, compañeros, otra nueva emancipación de este Estado de Guerreros. Es lo que estamos buscando. También determinar no ofrecer su respaldo al candidato de la coalición Guerrero Nosune, Ángel Aguirre Rivero, pero que se comprometa públicamente con impulsar una reforma a la Constitución de Guerrero, que sea promotor de los derechos humanos, sociales y económicos, de los derechos culturales y ambientales, defender y gobernar con el programa del PRD, que se prioricen de manera integral a las políticas públicas orientadas al desarrollo humano, del área de la educación, salud, el campo y la justicia. De Agencia de Noticias, Guerrero, Javier Borgoa.